Juntos la eternidad, nuestra casa chica, porque siempre va a buen día para amarnos más, para amarnos más, lo juramos juntos la vida, nunca va a buen día para amarnos más. Miren, y se da cuenta usted que ella y yo andamos de rojo, porque ella aquí está, miren, y yo estoy aquí, miren. Este panza es de ella y este panza es mío, miren. La camisa de esta es mía, la camisa de esta es mía y esta camisa es mía. Me está descubriendo delante la gente, Mauri Puchica. Los dos pantalones son míos, y esta camisa es de Mauri. Usted me le quito el pantalón y se lo doy ahorita. Y yo me quito la camisa y se la doy ahorita. No, miren, les vamos a contar, después de una gran trabajada que hicimos nosotros, fuimos a bañarnos y nos pusimos un pantalón cada uno, pero yo fui a la agotar una camisa en cuarto y Mauri la camisa en otro cuarto. Yo salí primero a sentarme en esta silla, al ratito venía Mauri y venía con una camisa roja. ¿Roja? Imagínense. Eso significa el amor. Aquí está mi mitad y aquí está la otra mitad de ella. Aquí es una mitad, ojo entero, nada. Sí, existe la media naranja, pero completa. ¿Vos también crees que existe? Vaya, y que sí también existe. Y medio limón también. Bueno, aquí estamos en un ratito más de... Esperando las pupusas, esperando que... No, ya vamos a cocinar, vamos a quedar unos ricos pescaditos y un rico achorros. Hoy tenemos ganas de comer pescado. Vale, esto lo vamos a hacer. Y punches. Vale. Vamos a poner un poquito de pasta y más ratito vamos a cocinar. Gracias. Bueno, después de haber terminado, como ustedes vieron allí, estaba con lindita en la sillita, comparándolos de que estábamos de rojo, rojo, rojo los dos. Vale, gracias a nuestros padres por este día más que nos ha dado. Día mágico, feliz, esplenderoso y que más le pudieron poner. Lindísimo, por cierto, ya hicimos varias labores. Como les digo, estamos por terminar el día, señores. El día ya son las 6 de la tarde, las 6 de la tarde. Y ando de rojo, la dina anda de rojo. Andamos en un pan, de hecho los dos pan son de la dina, pero yo lo estoy usando como que fuera ya una pijama, ¿verdad? Entonces, la verdad, nunca usé una pijama, pero decirles de que ya vamos rumbo y viento en popa para hacer unos pescados de geladina. Y gracias a Dios, miren, miren cómo vamos a hacer. Unos pescaditos los vamos a comer. Aparte de los pescaditos, también unas pupusas ricas, ricas las pupusas. Sacón, cultivo y salsa de tomate y una cola champán o una Coca-Cola. Oye, ¿qué están haciendo mis patitos? ¿Qué están haciendo mis patitos? Ya ahora de dormir, ya ahora de dormir. Miren cuánto se han ido por allá. Se han ido por allá, para el otro lado. Miren, miren, aquí están viviendo las gallinas. Muchos les preguntaba, ¿dónde está la gallina? Ahí están las gallinas. Ahorita le voy a poner agüita, agüita, agüita y coco. Ahorita le voy a poner agüita y coco, ¿ok? No tembraba, no tembraba. Ahorita le voy a poner agüita y comida, ¿ok? Vale, miren, ya como ustedes pueden ver, ya los tengo felices y contentos. Ya están bien felices, miren. Todos bien felices tomando agüita, comiendo montecito, comiendo maicito, comiendo aquí. Esa es vida, va, esa es vida. Denle, 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 denle. Ya les voy a poner más, ya les voy a poner más. Qué rico, qué rico va. Vaya, como les decía, miren. Aquí tenemos el racimo de guineo, que por cierto ya probé uno y está bien delicioso. Ajá, está bien delicioso este racimo de guineo. Por hecho voy a cortar, voy a cortar estos dos. Miren qué rico. Se los están madurando, señores. Vale. Este otro, vamos a ver, voy a pedir la opinión por ahí. Voy a pedir la opinión de estos guineos. Ah, qué bueno, miren, estos dos son guineos más honchos. Permítanme, voy a decirles de que los guineos están bien ricos, bien buenos. Entonces los guineos más honchos están bien buenos, bien buenotes. Va, vaya, miren. Y este es el atardecer que los está llegando de un nuevo día. No puede ser el mismo día. Oh, don Mauri, pero usted grabó el otro día por ahí. Sí, sí, pero es que ya es otro día más que Dios los ha prestado con vida. Les quiero llevar un tour por las placas que hemos recibido. Gracias por aquellas personas que los han traído la placa. Y estamos felices y contentos. También tenemos de Texas, Arkansas, Virginia, Guatemala, que por cierto esto lo regaló Dieguito. Florida, California, Texas, Idaho. Hoy sí dije bien, Idaho. Idaho, yo decía Idaho, es Idaho, Sur Carolina, Georgia, Pennsylvania, Virginia, Texas, Virginia, Virginia. En Virginia ya tenemos varias, imagínense. Y el día que llegue, el día ha llegado que imagínense que llenemos todas estas placas, toda esta cosa de placas. ¿Cómo irá a ser? Va a ser bien bonito. Así es que, miren, me lo enseña, los niridos de los pájaros en el bosque. Y vámonos para la hamaca. Vámonos para la hamaca. Hoy es un buen día para estar en la hamaca. Veamos qué pláticas sacamos en la hamaca. Como les digo, la vida así es, es así. Ya los traje a la hamaca. Me voy a acostar en la hamaca. Ya van a ser las 6 de la tarde del día, del día viernes. Sí, mañana va a ser sábado, mañana va a ser sábado. Y el primero día, el video lo voy a subir el día sábado, ¿sí? Porque como ahorita no lo he terminado. Pero, ahí voy. Va, y entonces hoy que estoy aquí tranquilito. ¿Qué les va a contar Don Mauri? Mira, aquí estoy en la hamaca, aquí en este bosquecito, miren. Sí, miren, y usted, ¿qué los trae? Pues de bueno, Don Mauri. Va, y le voy a echar una platiquita de aquí, de recuerdo, ¿verdad? Cuando yo estuve en los United States. Miren, así les digo, miren. Uno de los errores más grandes que cometí yo allá. Pero más grande es comprar tickets de lotería. Dejo de raspar. Eso se convierte en un vicio, ¿saben por qué? Porque cada 4 o 5 tickets hay un premio. Y a veces que uno compra los 4, los 5 y un solo. O sea, invierte, digamos, 25 dólares, digamos. Y gana 5 dólares. Solo ahí para sacar, para sacar una conciencia. Para sacar conciencia, ¿verdad? Imagínense ustedes que en todo el ticket, la mayoría de tickets traen 60 tickets. Porque así traen 60 números, 60 tickets. Los días 10 dólares traen 30 tickets. Y los días 20, si no me equivoco, traen como 30 también. Los días 20. Hay día 20, hay día 10, hay día 5, hay de 2, hay de 3, hay de 1 dólar. Y también está el Powerball, el Mega Million, el Raspa Raspa, el no sé qué, el 2x1, el no sé cuánto. Total es que usted, donde haya una máquina de tickets, ahí va a estar 4 o 5 viciosos. Comprando tickets, hasta se pelean y ahí lo vigellan. ¿Qué número que compró usted? Hasta se enojan si usted está comprando el ticket de que el tipo está jugando. Miren, miren, que es bien complicado. Lo mismo en las máquinas de jugar, o sea, en las máquinas de los casinos. Cada 5 o 6 cachimbados que uno le pega a la máquina, viene un premio obligatorio. Pero la mayoría de veces los premios son 50 centavos, 10 centavos, 30 centavos. Depende de cómo usted está jugando, ¿verdad? Y entonces, total, total de que si uno no se da cuenta que ellos ganan 5 jugadas y usted gana una. Si lo hace con, digamos, con educación, está bien. Porque usted juega de 10 centavos, le ganan 40 centavos, pierde y gana 10. O sea, usted pierde 40 y gana 10. Imagínese cómo es la jugada. Ellos van, digamos, 40 centavos. Si juega de dólares, ellos ganan 4 dólares y usted 1 dólar. Así de fácil es el premio. Pero don Mauri, ¿y usted por qué era tan tonto? Me va a decir usted y jugaba, es que miren, es que una vez usted agarre el vicio ya no se lo quita. Porque usted piensa, piensa que va a ganar un premio. O le han contado algunos de que ellos han ido y solo y el primer jugado y ganar el premio. Y yo he escuchado de gente que, como yo trabajaba en el restaurante, de gente que tal vez lo estaba atendiendo yo. ¿Y por qué raspa? Le digo yo, ¿ya he ganado el premio? Le dije yo, sí, una vez me gané de 100 mil. Mi mamá picio agarraba uno. Porque les digo, el vicio, el vicio, el vicio. Y también escuchaba gente que venían de los casinos, que decían que le habían pegado un premio de 10 mil, de 20 mil, de 5 mil, de 3 mil. Y es que mire, uno le agarra el vicio porque uno piensa que también va a ganar. Pero no, no es así. A saber, la verdad, la lotería y los casinos nunca los entendí. Lo único que sé es que fue un gran error porque perdí como 2, 3 años creo que era el vicio. Como 2, 3 años. Porque de ahí para allá yo decidí no volver a jugar de ahí para allá. Pero sí, sí, honestamente perdí 2 o 3 años valiosos de mi vida. Y como les digo, me di la tarea de perder tantos sueños bonitos que pude haber tenido yo por estar jugando y desvelándome en las máquinas de jugar. Imaginen, antes de llegar yo raspaba tickets, todavía seguía con el vicio al salir también. Y una vez, miren, una vez me di la tarea de ir a comprar tickets a todos los pueblos cercanos. O sea, porque en algún lugar debe estar el premio, decía yo, en algún lugar. Imaginen que me daba la tarea de ir a muchos lugares de varios pueblos distintos y les ponía el nombre. Este lo compré aquí, este lo compré allá. Por ejemplo, en Maryland, este lo compré en Anápolis, este lo compré en Gades, este lo compré en Damascus. Este lo compré en Frederick, este lo compré en... Me olvides otro nombre, ¿cómo se llama? Pero, pero, ¿cómo se llama? Pero, o sea, yo les ponía el letrero y ya cuando ya los iba a raspar, ya decía yo, vamos a ver si alguno le atiné al premio. Pero no, señores. La verdad, si no trabajo, como decía mi abuelita, si no trabajo, no como decía mi abuelita. Así que yo ahí les dejo el mensaje, ¿verdad? Les dejo el mensaje de que, por favorcito, si no agarren ese vicio. Y si lo han agarrado y están ahorita y no lo pueden dejar, déjenlo. Déjenlo. Ah, quedó un marijolo, un tique, me compro. No lo compro, no lo compro. Créamelo, créamelo, créamelo que tarde o temprano se entusiasma uno y miren, y se dedica uno a, como les digo, a agarrar el vicio. Y pierde uno todos sus centavos y con la ilusión de recuperarse, es mentira, nunca se va a recuperar, nunca. Yo gané premios de 500, de 200, de 100, de no sé cuánto, de 50, que 125, de aquí, que allá. Pero nunca, nunca, nunca gané un premio grande, decía yo, para recuperarme. Pero no recuerdo ni cuánto dinero perdí. Pero sí fueron dos años o tres, sí, como dos años maravillosos de mi vida que fueron perdidos. Porque no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero agarré el vicio. Y este es el consejo que les doy yo a ustedes, de que, de que, vaya, yo no sé si ya lo dije en algunos videos. Pero es bueno volverlo a repetir, porque puede ser de que haya alguna persona nueva en el canal. Y que sepa de que ese vicio no es bueno. No es bueno y no es bueno. Y no va a ganar el premio y no lo va a ganar. Y si lo gana, no es un dinero bueno, porque le aseguro 100% que ahí mismo lo va a dejar en el vicio del casino. Así que, por lo tanto, yo le digo, huiga, huiga, porque para que gane el premio, eso está difícil. Tal vez se han oído cosas, pero bueno, cada quien con su libre albedrillo. Pero yo diría, no jugar ese premio. Así que, ahorita ya me voy, miren, descansando aquí, miren, Don Mauri, como a las seis y media de la tarde, aquí estamos. Chao, chao, adiós, Dios los bendiga. Vaya, miren, como pueden ver, aquí están mis perritos comiendo siempre, me vengo con ellos yo a la hora de la comida. Yo me vengo a la hora que les doy la comida a mis animalitos para que ellos, porque miren, si yo les vengo a dar la comida y luego me voy, ellos no comen. ¡Bam, bam! Ellos no comen, tengo que estar yo con ellos aquí viendo que se acabe la comidita para que estén tranquilos y felices. Así es de que ahí se ponen ellos, miren, a comer. A ver, mira, ahí está Dino, ahí están los otros y las otras ya se me fueron. Me fueron, así que aquí estoy esperando que ellos coman. Lo hago mañana y tarde, porque mis perritos solo comen dos veces al día. Entonces ellos, a buena mañanita, lo primero que yo hago, ya saben ustedes, ¿verdad, mi gente bella? Que es darle comida a mis perritos, a mis gallinas, patos y chumpes y pollos y a mis pericos. Son los primeritos que comen, pero siempre me tengo que sentar con mis chuchitos, porque si no, ellos no comen, se me van. Pero Mauri me trajo el teléfono ya cuando estaba yo, ya los perritos ya estaban comiendo todos, pero otro día les vamos a grabar mejor. Cuando ellos empiezan a comer, mi gente chula, porque así se mantienen ellos. Y bueno, y al gato, al mish, que no se me olvida. Así es que ya casi todos están terminando de comer. Allá viene el otro, miren, allá viene el otro. La Virginia se me fue ya. Vaya, no pelees, besándolos está la luna, mire, ve. Vamos a ir despidiendo del videíto, don Mauri, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. Y me puse a lavar traste, me cambié la camisa, porque me mojé toda. Yo siempre que digo que voy a ir al pueblo, digo yo, voy a comprarme unos delantares que se llaman, que son de Nailo. Esos no se mojan, porque yo no sé por qué será que siempre que lavo traste me mojo toda. Así que me mojé toda con la camisa. Vaya mamita, se cuidan, saluditos y bendiciones. Ah, no, ah, no, aquí está. Virginia. Ahí anda ya bien llena la jodida, mira, ahí anda la jodidona. Ahí anda mi mamá Susa, mi mamá Susa. Esta es la reina de la casa, porque ella fue la primera hembra que vino. Después le sigue la luna y después le sigue la Kisimi. Y de los varones, el primerito que vino aquí fue Bambán. Y después de Bambán vino Capuchino. Y después de Capuchino vino Dino. Dino es el ultimito que llegó de los hombres. Y de las mujeres fue la Kisimi. Así es que mira, ya comieron mis animalitos, ya tranquilitos, ya van felices, ya van, mira. Vámonos pues, vámonos cosas. Así que con este videito los vamos a ir despidiendo. Mi gente chula, se cuida. Saluda y bendiciones.